El día de hoy traigo para ti estas deliciosas galletas craqueladas de cocoa y crema de cacahuate, además con un toque de mermelada en salsa mora. Son deliciosas. Aquí los ingredientes y si deseas poner pausa para anotarlos en su totalidad, te invito a que lo hagas y de esta forma poder ir haciendo tu recetario. Para esto vamos a comenzar sirviendo todos los ingredientes secos. Vamos a comenzar por la harina, la cocoa, el polvo de hornear y por último agregaremos una pizca de sal. Este último ingrediente es esencial ya que intensificará el sabor de nuestros ingredientes. Vamos a cernir perfectamente bien para evitar que nos salgan estos grumos. Hay que evitarlo y vamos a tratar de disolverlos perfectamente bien. Una vez que lo tenemos listo vamos ahora con los húmedos. Agregaremos a nuestro bowl la mantequilla a temperatura ambiente sin sal. Este proceso también puedes hacerlo a mano con tu globo. Yo voy a utilizar esta vez la batidora por comodidad. Comenzamos a mezclarlo un poco para poder agregar entonces los dos tipos de diferente azúcar que tenemos. Una vez que se haya integrado la mantequilla con el azúcar es momento de integrar la crema de cacahuate. La cucharadita de vainilla. Por último agregaremos el huevo. Este verifica siempre que esté fresco. Y vamos a integrar totalmente hasta que se forme una mezcla uniforme. Te voy a mostrar cómo quedó la mezcla. Está muy bien integrada y ahora es tiempo de que vayamos agregando los polvos que tenemos aquí reservados. Lo vamos a ir haciendo lentamente, cucharada por cucharada, para evitar caer en esta nube de cocoa. Y así vamos a seguir hasta integrarlo en su totalidad. Como puedes ver, ya se separa la mezcla de las aspas. Esta es la textura que estamos buscando. Ahora ya estamos listos para poder formar nuestras galletas. Quiero que veas qué bonita es la masa. Si la tocamos, la oprimo y mira, no se adhiere a mis dedos. Tiene la consistencia perfecta. Solo ahora voy a reunir todo lo que quedó seco a los lados. Una batidita más y está lista para formar nuestras bolitas. Una vez que ya estamos listos, vamos a tomar un dispensador de helado o una cuchara. Asimismo, un tapete de silicón, papel para hornear, una charola, lo que tú quieras. Y tenemos lista ya la charola donde vamos a hornear con papel antiadherente. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar primero en este tapete las bolas que vamos a hacer de galleta. Yo lo voy a sacar con esto porque me ayuda a que me salga más parejito, más redondita, como puedes ver. Me salen muy bonitas las bolitas y es una manera muy rápido de manejar tu masa. Así todas las galletas tendrán el mismo grosor, la misma cantidad de masa y se cocerán al mismo tiempo. Una vez que he terminado con la primer tanda de galletas, las vamos ahora a bolear. Esto lo vamos a hacer con todas y cada una de ellas. Para esto, tú ya debes de acercarte tu traste con tu azúcar porque ahí las vamos a revolcar. Y ahora, aquí está mi azúcar y vamos acercando la charola en donde vamos a colocar nuestras galletas. Así es que vamos a pasarlas con cierta separación porque van a expandirse, van a crecer y no queremos que se peguen. ¿Ok? Así es que vamos ahora a pasarlas por azúcar. Para hacer esto, puedes apoyarte de una cuchara con la cual puedas bañar tu galleta, más no te excedas en la cantidad de azúcar. Y ahora, nada más, le quitamos el exceso, oprimimos un poco y las vamos acomodando cada una de estas en la charola. Y así con todas ellas. Ahora, lo que vamos a hacer con tus manos perfectamente limpias, vamos a hacer un hueco al interior de cada una de estas galletas. Y yo para esto, yo ya tengo lista aquí una manga pastelera con la mermelada a tu elección. Te sugiero que la hagas de salzamora. Es exquisito con salzamora, pero puede ser fresa, puede ser durazno, puede ser cualquier sabor que se contraponga un poco con el chocolate. Y para esto, lo que voy a hacer es que voy a formar un hueco. Quiero que veas. Ahora yo he cortado la punta de mi manga pastelera y comenzamos a poner la mermelada al centro de cada una de las galletas. No te preocupes, se derrama, la galleta va a crecer. Y así hacemos con todas y cada una. Aquí ya estoy terminando con la última tanda de galletas. Y como puedes ver, nos salieron dos charolas de unas galletas que van a quedar de un tamaño perfecto. Así es que terminamos todo el proceso con cada una. Y están casi listas para poderlas llevar al horno. Se están horneando ya las galletas y el olor en casa es increíble. Coloca una charola para que no se queme tu superficie. Y mira, quiero que veas que hermosas quedaron. El craquel, perfecto. Hermosas, suaves y crujientes al mismo tiempo. Espero que las disfrutes con toda tu familia. Y si te ha gustado este video, lo compartas en tus redes sociales. Por favor, suscríbete y dale like a mi video. Me ayudarías bastante. Hasta el próximo. ¡Gracias por ver el video!